¡Ah! ¡Ah! ¿Y on that way? Hoy sí que me la rivo, neta Tengo ganas de ponerme hasta la madre Con mis huellas y mis huellas ¿Suena raro? Pues como crees La única manera pa' bajarme el estrés No sé si siento coraje o arrepiento Quisiera regresar y detener el tiempo No quiero nada más que compas y amigas Chupe de lo que caiga más y te animas Anduve mucho tiempo como perro del mar Muchos de mis años fueron algo brutal Creo que mi niñez pues no fue muy feliz Y la vieja que ahora quiero pues me pinta de gris A la gaver pues Sé que es un poco tarde Para reconciliar y pa' tratar de contemplar Estoy roto del p*** corazón Estoy dolido Y me dedico esta canción A nadie más, más que a mí Solo a mí Y sigo siendo el p*** que la raro Siempre fui Es lo que siento y te la dejo de tarea Diviértete antes que suba la manera Y la desmadre, cómo no Hay que ponernos locos todos y perder todo control Hay que ponerle a todo y al p*** Sentir la vida y sentir que sí he visto Hay que ponerle toda la noche Hay que perdernos sin guardar ni su reproche Hay que vivir como el último día Pase lo que pase y que siga la alegría Ya acabaron los trucos Llegaron los jefes frescos De la área dos, tres empezados Me tienen miedo los tramposos Como si fuera un abogado Cuando me echan la luz yo ilumino Igual que mis discos me platino Y ya llegué de donde andaba Pa' calmarle el llanto a esas viejas que lloraban Y no es que ande presumiendo Soy orgulloso Y disculpa si te ofendo Dos años y un par de meses Avanzados como los jajaponeses Este negocio está lleno de copiones No comparan Son puras decepciones Todavía paseo bajo en mis asientos No más que esta vez en un 600 Los odiosos me miran con coraje Y por eso les hice este homenaje Indio del rancho con inglés y paisa Así como me ves pues Hay que ir a mis madre ¡Vámonos! Hay que ponernos rojos todos Y perder todo control Hay que ponerle a todo y al Cristo Sentir la vida y sentir que sí es Cristo Hay que ponerle toda la noche Hay que perdernos sin guardar ni su reproche Hay que vivir como el último día Pase lo que pase y que siga la alegría ¡Vámonos!